Encarrilando la charla con ese vaivén tan frecuente Que surge de este meneo al compás Procede echar un vistazo urgente Y entremezclarlo con el ambiente Para divisar esos ojos mediterráneos Y explorar el clima sereno que entraña su color Ey, janaflor Traca, 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 trili, li Si te parece quebramos la distancia que se precia así con un baile Aprovechando el contacto directo que nos brinda el aire Vamos Que salta la vista, que en la pista la cosa es taquear Solo sugiero primero porque soy un caballero Que rompamos la tensión bailando a ritmo de este son Pero que con mucha sabrosur Manteniendo la calma Porque la noche es larga, cunda y dura Ey, janaflor Traca, 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 trili, li Encarrilando la charla con ese baile tan frecuente Que surge de este meneo al compás Procede echar un vistazo urgente Y entremezclarlo con el ambiente Para divisar esos ojos mediterráneos Y explorar el clima sereno que entraña su color Ey, janaflor Traga, 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 trili, li Si te parece quebramos la distancia que se precia así con un baile Aprovechando el contacto directo que nos brinda el aire Vamos Que salta la vista, que en la pista la cosa es taquear Solo sugiero primero porque soy un caballero Que rompamos la tensión bailando a ritmo de este son Pero que con mucha sabrosur Manteniendo la calma Porque la noche es larga, cunde y dura Ey, janaflor Traga, 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 trili, li Ey, janaflor Traga, 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 trili, li Ey, janaflor Traga, 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 trili, li Ey, dejanos Traca, 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 trili, li Trabando a ritmo de este sol